TELERITMO RÉ Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mis amores, gracias por continuar con nosotros En TELERITMO B Y tenemos un enlace hasta la isla de Montreal Con Samir Acosta Que es integrante bajista de la agrupación Sociedad Sur Bienvenido a TELERITMO B ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación De verdad me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes Compartiendo la tarde, el día de hoy Y hablando de lo que será, de lo que es Sociedad Sur Oye, cuéntanos Es una agrupación muy conocida aquí en Montreal Muy querida, muy admirada Pero para aquellos que viven en otras partes del mundo Cuéntanos qué es Sociedad Sur Bueno, Sociedad Sur es una banda de rock latino Es una banda que combina los tres idiomas Combina el inglés, el español y el francés Es una banda que se formó ya hace cinco años Aproximadamente cinco años Aquí en la ciudad de Montreal Como tú lo dices Y hemos estado trabajando durante estos cinco años Haciendo música propia Nosotros comenzamos siendo como una banda de covers Hace unos cuatro años atrás Pero no covers Como habitualmente la gente piensa que es un cover Sino más bien adaptaciones Por ejemplo, nosotros tomábamos canciones O tomamos canciones como Como querida de Juan Gabriel Y la llevamos al rock Entonces técnicamente no es como un cover Sino es como una adaptación Y aparte de eso También como dije Tenemos música propia En el año 2000 Estamos a 2021 En el año 2018 Sacamos nuestro primer disco El disco Anchor Tú has tenido buena receptividad Y ahorita Bueno, estamos trabajando En el nuevo material Oye Samir Entre su repertorio ¿Qué adaptaciones podemos encontrar? Y también ¿Qué canciones Que son parte de su inspiración? Podemos encontrar Y podemos buscar también en YouTube Fíjate Sociedad Sur está En todas las plataformas digitales En todas las formas de distribución digital En las más populares Y respondiendo a tu pregunta Por ejemplo Puedes encontrar canciones Adaptaciones de salsa Por ejemplo Tenemos una buena adaptación Un buen cover De el cantante De Héctor Lavó Tenemos también De Juan Gabriel De querida Esas las incluimos Son tan buenas adaptaciones Que las incluimos En nuestro primer disco Están incluidas En nuestro primer disco Y la puedes escuchar El resto de las adaptaciones Evidentemente No las podemos grabar todas Tenemos un montón De adaptaciones hechas Esas Se las ofrecemos Al público Es en los shows En vivo Y de nuestro material original Hemos tenido Bastante éxito Con una canción Que se llama Uno sobre diez Es una mezcla Entre español Y francés El video fue netamente Grabado aquí En las calles De Montreal Luego de eso Sacamos nuestro segundo Promocional Que se llama Volverte a ver Es una balada rock Y eso es lo que pueden Encontrar ahorita En las plataformas digitales El primer disco Con estas dos adaptaciones Samir ¿Qué viene Para Sociedad Sur? Me estabas contando Que están preparando Un nuevo material Cuéntanos también Este proceso Que todo el mundo vivió Este encierro Y ahora que ya estamos Nos están dejando Poco a poco Volver a la realidad Cuéntanos de esto Por favor Bueno, fíjate Nosotros ya cerramos El ciclo Con el primer disco Con la adaptación De Juan Gabriel De Querida Que lo pueden ver En YouTube El video oficial De Querida Cerramos ya Ese primer ciclo Con ese disco Ahora como tú bien dices Estamos Haciendo El segundo La segunda producción Y Sociedad Sur Nunca se paró Es decir Mientras que todo Digamos Mientras que el mundo Se paralizó Nosotros Aprovechamos Este tiempo De cuarentena Para trabajar En el nuevo material Para trabajar En el material Del segundo disco Entonces Nosotros hicimos Muchas reuniones Así online Por teleconferencia Es súper Es súper extraño Y es súper difícil Por ejemplo Tener el instrumento Aquí en la mano Y mostrarle A los compañeros Mira Tengo esta idea O la grabo Y te la paso Y hablar entre todos Todas las ideas Que van para el disco Es súper Es súper raro Cuando estás habituado A estar en tu estudio Con tus equipos Este Con los Con los otros miembros Con los otros integrantes Presencialmente Y es mucho más fácil Fue algo súper extraño Pero sin embargo Este Pudimos Adaptarnos Y pudimos Seguir el ritmo Del mundo Como quien dice Ahora Mientras que el mundo Se paralizó De alguna manera Por así decirlo Sociedad Sur Avanzó Y ya tenemos Casi el segundo Disco listo Que si todo sale bien Lo estaremos Lanzando El primer trimestre Del año que viene Con nuevo material Todavía no decidimos Si vamos Si va a ser 100% original O vamos a incluir Algunas adaptaciones Que tenemos en mente Por los momentos El disco Tenemos pensado Que sea nada más 100% original Pero Como digo Si todo sale bien Sociedad Sur Tendrá disco nuevo Para el año que viene Samir Eventos Hay algún evento Que viene en puerta Como cierran el año Si hay De hecho Acabamos de venir De dos buenos eventos Después de un año y medio El primer evento Que hicimos Fue el Festival del Sol Ahorita Hace unas semanas atrás En pleno verano En agosto También hicimos También tocamos En el festival En el festival latino De Montreal Hace dos semanas Algo así Y ahorita Nosotros Particularmente Aparte de ser Sociedad Sur Con sus temas Originales Y su música Original y todo Tenemos un proyecto En paralelo Que somos Que somos los mismos Integrantes De Sociedad Sur Que le hacemos Tributo A Soda Estéreo Soda Estéreo Es una Es una de nuestras Influencias Dentro de Dentro de todo Este proceso Creativo Y nos gusta Mucho Soda Estéreo Y tenemos Un show Que es un tributo Soda Estéreo Que es el próximo Concierto Que se viene El 22 de octubre Después de ahí Nos vamos A la ciudad De Toronto Y finalizamos En la ciudad De Ottawa Con este Tributo A Soda Estéreo Así es como Vamos a cerrar El año Vamos a cerrar El año Con el homenaje A Soda Estéreo Para prepararnos Para el año Que viene Con el nuevo material Soda Estéreo Gustavo Cerati De verdad Que una leyenda Yo voy a estar Ahí en el evento Seguramente Toda la buena energía Para ustedes De verdad Que una banda Real Una banda Maravillosa Y orgullosamente Latina Por favor Regálenos Tus redes sociales Por favor Es muy fácil Las redes sociales Del grupo Es muy fácil En cualquier red social Sociedad Sur Sociedad Sur En Facebook Sociedad Sur En Instagram Sociedad Sur En Youtube En cualquier Plataforma digital Estamos Estamos Presentes Con el nombre De Sociedad Sur Es un nombre Muy fácil De recordar Es un nombre Muy fácil De buscar Así que Nos pueden encontrar En todas las Plataformas digitales En todas las redes sociales Este Para que nos Para que escuchen Nuestra música Y si les gusta El rock En español Les gusta El rock latino Este Están invitados Cordialmente A que nos puedan seguir En todas nuestras Redes sociales Y plataformas digitales También muchísimas Gracias Salúdanos a toda La banda Por favor Y de parte De todo el equipo De Telerritmo Vete Agradecemos Tu tiempo Un abrazo Y que sigas Triunfando Muchas gracias 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 por la invitación Nos vemos Es un placer Es tu casa Bueno Señoras y señores ¿Qué les pareció? Hay que apoyar A los artistas locales Y sobre todo Con tanto talento Como Sociedad Sur Vámonos un corte Volvemos Telerritmo